¿Quién es el niño más rico del mundo, eh? ¿Quién es el niño más rico? El hijo de Bill Gates. ¿Quieres dejar al niño en paz y meterte en la cama? ¡Ajo! ¡Ajo mi nene! Y dale, que no es tu nene. Vamos a pedirle el niño prestado a tu hermana. ¿Algún problema? Quiero sentirme madre, aunque solo sea por una noche. Pero joder, claro. Y encima va ella y te lo deja, ¡como me odia! Te quejarás del niño con lo bueno que es. ¿Acaso le has oído llorar? Pues porque está esperando a que nos durmamos. ¡Ay! ¿Quién te quiere a ti más, eh? ¿Quién te quiere a ti más? ¡Qué odes! ¿Quieres dejar de torturar al niño y meterte en la cama? ¡Ay, mi Borjita, qué guapo es! ¡Pero qué Borjita, si se llama José Manuel! Mientras esté en esta casa, se llama como a mí me dé la gana. Joder, verás qué conflicto de personalidad le vas a crear al niño. Tú no hagas caso a Tito Javier, eh, si también te quiere mucho. ¿Quién es el niño más guapo del mundo? Vamos, este seguro que no. ¿Sabes una cosita? Tito Javier me está empezando a tocar las narices. Mira, tú míralo como quieras, pero el niño feo como un demonio. Y como sigue así, la vamos a acabar teniendo, eh. Pero si no es culpa suya, si esta edad son todos horrorosos. He dicho que este es el niño más guapo del mundo y es el más guapo del mundo. Por lo menos hasta que yo tenga uno, que está claro que no va a ser contigo. ¿Pero se puede saber dónde está tu instinto maternal? ¿Mi qué? A ver, ¿cuántas veces le has cogido en brazos? A ver, ¿cuántas? ¡Una! Y me vomito los zapatos. Porque le agarraste por los pies. Claro, por seguridad. Tipo Puente. ¡Uy! Le voy a preparar el biberón. ¿El otro biberón? Mira a ver si le va a dar algo. ¡Ay, tú vigílale, eh! Sí, que se va a ir el niño al bar. ¡Que le vigiles! ¡Ahí! ¡Ay! De verdad, eh. A veces me da la sensación de que no quieres tener niños. Es que traer un niño a este mundo sin pedirle permiso me parece una crueldad. Solo yo sé lo que se sufre. Que yo tuve, para que lo sepas, una infancia muy difícil. Solo tenía dos amigos y eran imaginarios. Y solo jugaban entre ellos. Pero tenías unos padres que te querían. ¿A mí? Pero si mis juguetes en la bañera eran un secador de pelo y una tostadora. Además, yo no tengo por qué darte explicaciones. No me gustan los niños y punto. Dale. Paz el muñeco Michelin. Toma, saco. Paz el muñeco Michelin. Es que te ríes tú. ¡Hala! Y toda la baba. ¿Cómo lo hará el tío para morderse los dedos de los...? Yo no entiendo lo que te ríes tú. ¿Eh? Es que te ríes, 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 ¿eh? Es que me he ponido unas caras. Es tú, que es así. ¿Eres tú? Eres tú, mi príncipe azul que yo enseñé. Eres tú, tus ojos me miran con ternura y amoya, mira. No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡Hablas! Y la máquina de tabaco también y nadie se extraña. Debe ser la falta de sueño. A mí, a mí me está pasando algo. ¿Qué le estará pasando, pobre Miguel? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? ¿El niño? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué habla? ¿Qué es inaudito? ¿Sí? ¿Ha dicho papá? Uy, papá, ha dicho de todo. Joder, pasé al telediario. ¿Qué dices? ¿Y no ves cómo canta? Tu hermana no tiene un niño, tiene un karaoke. Javier, ¿te encuentras bien? Cántale a la tita, venga, ya verás. ¡Cántale a la tita, Alicia! ¡Huy, cántale tú! Venga, a ver. Pues... Pues antes ha cantado. Javier, tiene cuatro meses. A lo mejor es que necesita que le hagan los coros, venga. Que le estará pasando al poro de Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. No lo entiendo. Eh, cariño, te noto un poco cansado. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿eh? Tú siéntate aquí, respirando hondo, ¿eh? En lo que yo vuelvo de la cocina con el biberón, ¿eh? Eso es, así, así. Ah, y no te acerques mucho a la cuna, ¿vale? Alicia tiene razón. Yo arrastro mucho cansancio. No lo oigo, no lo oigo, no lo oigo, no lo oigo. Eh, colega. ¡Que me hagas en paz! Pues tienes que ayudarme, tienes que sacarme de aquí. ¿Qué quieres, salir a dar un paseíto? Quiero irme a mi casa, tienes que alejarme de tu mujer, ¡es tan loca! Pues eso se lo dice esto a ella, que a mí no me cree. Me ha dado dos de biberones, cinco baños y me ha cambiado de pañales dieciocho veces. ¿Qué? Pues no cagues tanto. Y dile que cuando se cambia un pañal se echan polvos de talco, no echan el número cinco. Mira, mira cómo tengo el culito. ¡Por Dios, qué barbaridad! Oye, tú y yo nos podemos forrar. Tú hacer de monchito y yo de José Luis Moreno, ¿eh? ¿Qué te parece la idea? Ay, cariño, estás empezando a preocuparme, ¿eh? Creo que no ha sido buena idea traerme al niño. ¡Que sí, que sí! ¡Que esto es un chollo! Que tu hermano no tiene un diamante bruto. Esto le hacemos grabar un disco. Me lo llevo yo de gira y le llevamos de telonero con los de Operación Triunfo. Sí, 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 claro, sí. Mira, le voy a dar el biberón y luego se lo devuelvo a mi hermana. Que no, que no quiere biberón, que no quiere. ¿Y tú qué sabes? Porque me lo ha dicho él, coño. Que además quiere irse a su casa. ¿Ah, sí? Ah, pues, ¿y qué ha hecho? ¿Ha llamado un taxi o tenemos que acercarle nosotros? Alicia, por favor, no digas tonterías, es un niño. Ah, claro, claro, sí, sí. Bueno, pues nada. Mira, tú, mira, mejor tú. Tú que te entiendes muy bien con él, dile que no se preocupe, que ahora mismo le llevo con su madre. ¿Qué dices? Espérate, que no hemos hablado del contrato. Sí, ya, te llamará su representante. Sí, la culpa es mía, cariño. Todavía no estás preparado para ser padre. ¿Cómo que no? Que sí, que yo quiero uno. Bueno, quiero dos. ¡No quiero cinco! Venga, vamos a darle ahora mismo, vamos. Ni te me acerques. Que me estás dando mucho miedo, Javier. Que sí, por favor, Alicia, que nos forramos. Que le vestimos de modernito y le llamamos los Jonas Brothers Baby Boys. Cariño, mejor acuéstate. Ya verás como mañana te encuentras mucho mejor. Es impresionante, es que se me saltan las lágrimas, joder. Ser tío es lo mejor que me ha pasado nunca. Ya me lo estoy imaginando. David Bisbalín en concierto. No, Bisbalín no, que suena como a jarabe. Rafaelito Teralito. No, el Pumita. Eso sí, eso sí, eso sí. Sí. Soy yo. Ahora no puedo hablar, pero gracias por hacerte el loco. ¿Pero desde dónde estás llamando? Desde mi teléfono móvil. Tengo la tarjeta activa, baby. Adiós. Yo es que esto lo cuento y no, es que voy a aprovechar casi. Y me acuesto una horita. No, 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 no. È un porciso bien. Es un todo román. No, 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 no. No, no, no.